Sí, hola, Phyllis. Hola, soy Rahmet, el hermano de Phyllis. Hola, Rahmet, ¿pasó algo malo? No, para nada. Solo quería hacerle una pregunta y ya. Pues adelante, te escucho. Mi hermana va a trabajar mañana. Mi hermana es que estamos pensando en darle una sorpresa. Usted sabe es por lo del Día de la Madre y quería saber... No, mañana es domingo. Y además no tenemos pedidos nuevos. Eso es genial, gracias. No sabe cuánto le agradezco, señor Homer. Por nada. ¿Pero qué están preparando para Phyllis? Si ustedes quieren, podría ayudarles en algo. Aunque claro, si están de acuerdo. No es solo una pequeña sorpresa, señor Homer. Si usted quiere, puede venir. Por supuesto, sería un placer. Ah, está bien, Homer. Le voy a explicar, ¿está bien? Ajá. Oye, Kiras, ¿viste mi teléfono? No, para nada, hermana. ¿Dónde lo dejé? Rahmet. Rahmet. ¿Qué pasa? Oye, ¿has visto mi teléfono? Ah, lo usé para hablar con Mukte. Primero pídemelo. Ah, perdóname, hermana. Sí, tienes razón. No lo vuelvas a hacer. Claro, hermana, perdón. Voy a presionar, ¿sí? Llamada de Phyllis. Apagar teléfono. Perdón. Estás bien. Tranquilo, no es nada serio. Necesitarás unos puntos. Tómale rayos X, por favor. Está bien. Perfecto. Luego vuelvo contigo. ¿Necesitan ayuda? Sí, por favor. Vamos. Vamos. Mi abuela tiene la custodia de los niños. Ya puedo divorciarme de Semio. Esa era mi sorpresa. Esa era mi sorpresa. Oye, hermana. ¿Qué? Fico no está en la casa. Entonces, ¿dónde está Kiraz? Ah. Ese debe ser él. Huelen realmente bonito, Fico. Pasa. Phyllis, dáselas tú, por favor. Está bien, pero pasa ya. ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué vienen todos como hormigas a besarle la mano a su querida abuela? ¿Qué les pasa? ¿Tú también? Ah. De verdad que no los entiendo. Parece que se volvieron locos todos. ¿Qué está pasando? Phyllis, ¿qué hacen? Que tengas un feliz Día de las Madres, abuela. ¿Son para mí? ¿Pagaron dinero por esto? Pues, sí. Vengan aquí. Vengan aquí, hijos. Vengan conmigo. No, eso es, acérquense. Cuidado. Si vuelven a gastar dinero para darme un regalo, los golpearé hasta cansarme. ¿Quién podrá ser? Ahora vuelvo. Ah, Tulay, entre. No se quedan ahí afuera. Esta vez no entraremos. ¿Y eso? Porque tú vendrás con nosotros. ¿Y a dónde vamos a ir? Desde ahora comienza nuestra celebración por el Día de las Madres. Así que iremos de paseo. Por el Día de las Madres, hermano. Tú has sido como una madre para todos nosotros. Dejen los sentimentalismos para más tarde. Mejor vayan a traer a su abuela. Los esperamos en el auto. Los esperamos. No se tarden. Los alcanzamos. Los esperamos. Hola, Isé. ¿Ah, Isé? Ah, la linda Isé vino también. ¿Cómo supiste que teníamos una fiesta sorpresa? Es que, bueno, Kiras me dijo que viniera. Hola, Isé. Bienvenida. ¿Por qué no te sientas con nosotros? Oye, Phyllis, hoy es el Día de las Madres. Por eso te traje estas flores. Gracias, hermosa. Muchas gracias. De nada. Ya que estamos todos, quiero decir unas palabras. Sí, claro. Bueno, escucha, hermana, tú has sido como nuestra madre, desde siempre. No tenemos una forma de agradecértelo, a pesar de los duros momentos. Ya basta. No quieran hacerme llorar, hermano. Oye, no vinimos aquí para que lloraras. Estamos aquí para hacerte feliz. No sé por qué no se me ocurrió esto antes, pero a partir de ahora, esta será la celebración anual de los Elibol por el Día de las Madres. ¿Qué les parece? Vamos, monstruos. Adelante. Vamos, niños, rápido. Felicia de las Madres, hermana. Muchas gracias. Los amo, de verdad. Muchas gracias. No, Ismet. Oye, Tulay, a ti también te vemos como una madre. No solamente serás la madre de nuestros sobrinos, también eres una madre para nosotros. No me hagas llorar, por favor, Akhmet. No quisiera hacer una escena este día. Dame eso. ¿Alguien quiere? Omer. ¿Qué tal? Creo que es un poco tarde, pero feliz día, Feliz. Muchas gracias. Qué amable eres. Gracias. No es nada. Feliz día. ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo están? ¿Y por qué lo invitaste? Esa no fue mi intención. Lo llamé ayer para preguntar si Feliz trabajaría hoy, pero como le dije de la sorpresa, pues lo tuve que invitar. Pero no llamaste a Varys. Varys vendrá con la sorpresa, no te preocupes. Ah. Muy bien. Gracias. Luiz. Gracias. Gracias. Mejor para el dolor. ¡Suscríbete!